Él es el Rey, Salvador, Santo Hijo de Dios Su gracia me alcanzó y su amor me levantó Ahora quiero agradecer tanto perdón, mi alma te doy Yo solo quiero agradecer tanto perdón, mi alma te doy Tú siempre fiel, redentor, canto solo de ti Levantaré esta voz, pues su amor me levantó Ahora quiero agradecer tanto perdón, mi alma te doy Yo solo quiero agradecer tanto perdón, mi alma te doy Ante ti me presento, es por ti que quiero vivir Ante ti me presento, te quiero adorar por la eternidad Ante ti me presento, te quiero adorar por la eternidad Ante ti me presento, es por ti que quiero vivir Ante ti me presento, es por ti que quiero vivir Ante ti me presento, te quiero adorar por la eternidad Ante ti me presento, mi alma te adorar por la eternidad Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora Ante ti me presento Es por ti que quiero vivir Ante ti me presento Te quiero adorar por la eternidad Por la eternidad oh rey